un excelente miércoles 17 de enero para toda nuestra comunidad seguidora de cico lamentablemente el día de ayer en la liga de italia serie se nos va el pronóstico de valor para el mercado de ambos marcas y así como marcamos el verde y no todos los días podemos ganar el día de ayer se pierde con el ambos marcas y entre la juventus frente sólo pasa de largo la juventus sin embargo nos llevamos el pronóstico en la eurocopa de baloncesto en función del pronóstico el muro de expertos de cico y ambos con handicap al brockland como underdog frente al trento en la eurocopa de baloncesto nos cubre ampliamente el handicap un encuentro muy reunido desde el comienzo que se definió en el último cuarto siguiéndolo así que el día de hoy nos venimos con un pronóstico para todos ustedes en función de la mejor herramienta de la mejor comunidad de apuestas deportivas cico bienvenidos el día de hoy nos vamos con nuestra herramienta exclusiva de cico para el monitoreo en las casas de apuestas o casinos de las vegas en las cuotas en los distintos encuentros día a día la pueden adquirir con su membresía vip de cico de acá abajito en enlace a telegram o la pueden monitorear con los encuentros abiertos totalmente gratis para todos ustedes como ven en la imagen el día de ayer en la jornada de la nba pueden evidenciar que el alcash o dinero inteligente estuvo a favor de los favoritos en las casas de apuestas donde en los tres encuentros el alcash sobre el 60 78 por ciento se dio la victoria para los favoritos una excelente herramienta para seguir día a día el movimiento de cotas y tener un movimiento a favor de ellos o en contra de los favoritos el día hoy nos vamos con la supercopa la copa del rey de españa en cuanto el telgirona frente al rayo valle canrico mueven en la imagen el público sobre el 65 por ciento y las casas de apuestas mueven la línea de 174 a cuota 165 para el girona y el rayo vallecano se mueve la cuota 428 a cuotas 52 así que de acuerdo a nuestra herramienta contraria en vez nos vamos con la victoria de girona en la copa del rey cuota 165 no olviden que acá abajito en el enlace de telegram en cuentan todos los medios de pago para que su membresía vía el pie de seco así como pronósticos gratuitos día a día y también pueden preguntar por los pronósticos del día si no quieren así adquirir la membresía mensual o el robot de inteligencia artificial las 24 horas del día 7 días a la semana acá abajito en telegram recuerde que llevamos más de 20 años con este software excelente y la mejor comunidad en apuestas deportivas ccout o cordial saludo